El absobispo de San Juan de Cuyo Y seguimos hablando de cosas que tienen que ver con él particularmente, con su vida. Nosotros recién veíamos la nota o una charla con el hermano, con Gustavo, donde hablaba de sus padres. Habían sido muy felices, padres trabajadores, humildes, pero que en todo momento dieron todo por sus hijos. Uy, sí. Ellos eran realmente muy cercanos, muy cariñosos. Los dos trabajaron hasta que nació mi hermano. Ahí mi mamá dejó de trabajar en la fábrica donde estaba y se dedicaba a trabajar en tareas de costura, de tejido, para aportar algún dinero más en casa. Marina y Orfilia. Así es. Sus padres. Sí. ¿Y con qué imagen los recuerda? Cuando a usted le dicen sus padres, ¿usted qué recuerda de ellos? ¿Qué imagen tiene? Y yo recuerdo momentos lindos, por ejemplo, los domingos a la mañana, cuando éramos chiquitos, solíamos ir a tomar mate a la cama con ellos. O a la tarde también de un sábado, un domingo, sentarnos y mirar fotos de la familia. Eso era algo que disfrutábamos mucho porque mi mamá o mi papá nos iban contando historias, ¿no? De la familia, de algunos tíos que no habíamos llegado a conocer o que conocimos después con el paso del tiempo. Disfrutábamos mucho también de salir a pasear, nosotros teníamos cerca de unas tres cuadras, un parque muy grande, el parque de Lesama. Así que solíamos también ir a pasear allí los domingos o alguna tarde que estuviera bien el tiempo. Y cuando a usted le tocó irse de su casa por las tareas pastorales, ¿los veía seguido? ¿Hablaba permanente con ellos? ¿Cómo era su relación con sus padres? Durante el primer tiempo del seminario y hasta que me tocó ser obispo e irme a otro lugar, yo trataba de verlos semanalmente. Los primeros tiempos del seminario fueron más difíciles porque ellos no compartían mi vocación. Pero bueno, después de los primeros dos o tres años, ellos me vieron contento, conocieron a mis compañeros y ahí ya fueron como apoyando más y muy contentos. Así que yo traté durante el tiempo que pude, una vez por semana, ir a almorzar con ellos o pasar una tarde. Después cuando el Papa Benedicto XVI me nombró en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, mi papá ya había fallecido. Mi mamá estaba con una enfermedad que finalmente le llevó a la muerte. Y ahí también trataba de viajar semanal o quincenalmente para poder verla. ¿Y esa cierta resistencia inicial de sus padres por la carrera sacerdotal de usted no generó entredichos? ¿Cómo se trató de solucionar ese tema? Bueno, yo sabía que no era algo fácil de aceptar. A mí tampoco me había resultado fácil aceptarlo. Yo tuve una vocación repentina, por decirlo de algún modo. Así que entendía que ellos tuvieran esa sorpresa y rechazo inicial. Y yo sabía que en la medida en que pudiéramos tener una buena convivencia familiar, yo seguir visitándolos, que ellos vieran que esto no implicaba una ruptura con la familia o un dejarlos de lado o un dejar de quererlos, para nada. Así que eso fue como alivianando. Y cuando ellos conocieron después el seminario, a mis compañeros, vieron que eran muchachos normales, se conocieron con las familias de mis compañeros. Nosotros en el seminario una vez al año invitábamos a las familias. Entonces cuando ellos veían que había papás y mamás que estaban contentos y otros que estaban tan enojados o más enojados que ellos, entonces empezaron como a acompañarse entre las mismas familias. ¿Puede ser que hayan tenido ellos la imagen de su hijo ingeniero antes que de su hijo sacerdote? Por supuesto, claro. Porque usted estaba estudiando ingeniería. Yo estaba estudiando ingeniería, así que la imagen no era solo el hijo ingeniero, era el hijo también con familia, con nietos, era toda una serie de imágenes y proyecciones que era muy difícil renunciar. Y antes las familias eran muy tradicionalistas. O sea, querían mantener el tema de tener hijos, tener nietos, tener... Claro, sí, sí. Bueno, en compensación después mi hermano sí los tuvo. ¿Le dijo todo? ¿Le faltó algo por decirle a sus padres? Gracias a Dios no. Yo les expresé siempre que pude el cariño, la ternura. Con mi papá y mi mamá, también con mi hermano. Hubo un tiempo lindo de franqueza, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros dos, mi hermano y yo, ya no vivíamos en casa, tratábamos de reunirnos y juntarnos con ellos, también almorzar, a ver si podíamos en la mente y si no cada tanto. Y eran momentos muy lindos de confidencia, ¿no? En que a veces ellos nos abrían el corazón, nos contaban de cosas que habían ido sucediendo en la vida y cómo lo habían intentado resolver. Nos pedían disculpas diciendo, miren, disculpen si tal cosa lo hicimos de esta manera o de tal otra. Bueno, fueron momentos muy lindos de diálogo íntimo, familiar y de expresarnos mutuamente del afecto. Me quedé con eso de que su vocación comenzó de repente, o sea, no sé si fuera de lo común, pero lo tradicional es que desde chiquito pensaba que iba a ser sacerdote, se metió al seminario muy joven. O sea que usted estudiaba ingeniería, pensaba ser ingeniero y de golpe, ¿qué pasó, monseñor? Mire, dos cosas. Bueno, yo hice escuela industrial, técnica, con lo cual hice un año más todavía de escuela secundaria. Así que yo entré al seminario con 20 años de edad. Durante el año anterior, al entrar al seminario, fue en 1974, que yo estaba estudiando ingeniería, el asesinato del padre Carlos Mujica, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Y yo fui con algunos amigos al velorio, a la villa, y a mí me conmovió el dolor que tenía esa gente porque habían matado a su sacerdote. Eso no me movió a mí a entrar al seminario, pero después fue algo que cada tanto me venía como diciendo qué cariño que tiene la gente por este hombre, ¿no? Y en agosto de ese mismo año, en una charla que teníamos con, éramos unos 40 muchachos y chicas que estábamos estudiando en la universidad y nos reuníamos para estudiar y para formarnos como un grupo misionero, ahí una tarde yo sentí que Jesús me decía te quiero cura. Y fue realmente una experiencia así de una certeza muy grande y me llevó unos dos, tres meses pelearlo porque yo no quería. Así que, bueno, hice todo lo que fui pudiendo para sacarme esa idea. Yo trabajaba ocho horas en una fábrica con mi padre, seis de la mañana a dos de la tarde. Pedí que me dejaran trabajar unas horas más como para estar más tiempo fuera de casa. De ahí me iba a la facultad. Pero cada vez que me sentaba tranquilo me volvía esa experiencia de ese llamado, ¿no? Así que, bueno, lo hablé con algunos amigos y después que tomé la decisión lo hablé en casa. ¿A partir de ese momento fue un aliado, un amigo de Dios? Sí, yo ya era amigo de Dios antes, pero ahí yo senté... Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, un enojo grande que yo tuve fue cuando era párroco y en dos oportunidades se murieron niños del colegio parroquial que estaba a mi cargo. Eso fue un dolor muy grande y yo me enojé mucho y me costaba mucho rezar. Y fueron semanas y meses... ¿Era sacerdote? Sí, sí, yo ya era sacerdote, era párroco. Tendría diez años de cura, así que un poco más de 35 años de edad. Y me acuerdo que me sentaba cuando estaba el templo, la iglesia cerrada, me sentaba en el piso delante del sagrario esperando alguna respuesta, ¿no? ¿Pensó en dejar los hábitos en algún momento? No, 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 no. ¿Nunca? No, no lo había pensado de ese modo, más bien era una crisis más general. Y bueno, y después me ayudó mucho en eso un amigo sacerdote con el que pude ir haciendo, tuve una elaboración de esto, y las familias de los niños que murieron. Porque el papá y la mamá de cada uno de ellos, pues fueron en años distintos. Uno de enfermedad, otro en un accidente. Las familias de ellos, cuando venían a hablar y me pedían consuelo, me pedían consejo, yo mismo les decía, pero mirá, yo no sé qué decirle. Dice, no, padre, usted tiene mucho para decirnos, contamos con usted, haga tal cosa, ¿viste? Entonces eso a mí me ayudó a ir como elaborando ese enojo grande que tuve con Dios. Monseñor, en la caja de recuerdos, en la caja de recuerdos, ¿qué imagen sobresale? Bueno, a mí me han quedado muy grabadas algunas imágenes de diálogos con jóvenes. A mí me tocó acompañar, estando como obispo auxiliar en Buenos Aires, a familiares y amigos que perdieron la vida en Cromañón, en aquel incendio que hubo en diciembre del 2004. Y ahí el Cardenal Bergoglio me pidió que me acercara a las familias, bueno, para llevar una palabra de aliento, de consuelo. Así que me acuerdo muchas imágenes muy presentes de diálogos, de recibir y contener enojos, de escuchar, mucho escuchar y de acompañar, ¿no? Son de esas imágenes que yo a veces en confianza lo digo y ahora que estamos solos aprovecho para decirlo. Son de esas cosas que cuando yo llegué al cielo y Dios me pregunte, ¿qué hiciste con tu vida? Y yo digo, mira, acompañé a estas familias. Yo veo que es lo que me ha marcado mucho y es que realmente ha habido una obra de Dios en el acercamiento que pudimos tener con estas familias que realmente ha sido conocernos y crecer como amigos. ¿La mejor persona que conocí en la vida? Bueno, mi papá y mi mamá y fuera de la familia un sacerdote que me ayudó mucho en el crecimiento en la fe en los primeros años del seminario y hasta que yo ya era obispo, más de 35 años, me ha ido acompañando en mi proceso espiritual. José Erro se llamaba, ya falleció hace 10 años. Lo acompañé permanentemente, fue un consejero leal. Y un hombre de Dios y que me alentó mucho porque aún cuando tenía estos enojos con Dios o estas dificultades o en algún momento en el seminario que yo pensé que no era esa mi vocación. Entonces también ahí después de tres años de estar en el seminario, yo le dije, mirá, a mí me parece que esto no es para mí, le daba las razones. Y él me escuchaba con una atención y una paciencia admirable. Y no me decía nada. Él me decía, te dejo estas dos o tres preguntas, andate y pensá y lo volvemos a charlar. Y yo le decía, pero mirá, yo no quiero esperar una semana o un mes para volver a charlar. Y él me decía, no podés resolver toda tu vida en tres días. Es algo muy importante lo que estás pensando. Entonces valoralo y pensalo bien. Y poné en la balanza las cosas que vas sintiendo. Así que bueno, él me ayudó mucho a no ser atolondrado y a su vez también a poder darle fortaleza a mi vida. Monseñor, ¿hay malas personas o personas en malos momentos? Es una pregunta muy profunda. Bueno, hace pocos días o semanas leí de una persona, que ni me acuerdo quién es, que había dicho que jamás había conocido una mala persona. A mí me cuesta porque he visto mucha maldad. Pero también tengo que reconocer, porque lo he visto, que aún los errores más importantes o las faltas más graves hay posibilidades de sanarlas. Y he visto gente que ha metido la pata, que ha hecho mucha maldad y que tiene posibilidades de un camino de superación. Así que si bien hay mucha maldad en algunos, pienso en los que son tratantes de personas, los que venden drogas a los niños, aún en su corazón hay algo todavía que se puede rescatar para que puedan cambiar. ¿Y se puede hacer algo por ellos? Sí, claro. Miren, en el año de la misericordia del Papa Francisco, una de las cosas que nos pedía la Iglesia era recemos por la conversión de los pecadores y particularmente nos ponía estos ejemplos. Y yo creo que sí, que se puede hacer mucho. Me acuerdo de un ejemplo chiquitito. Una vez hablando con un obispo de Honduras, él me decía que lo más complicado que tenía como tarea pastoral era la cárcel, donde había muchos delincuentes jóvenes, participantes de las maras, estos grupos de pandillas, de delincuentes. Él decía que lo único que les servía para poder entrar en ese ambiente era un papá, una mamá y dos o tres niños. Que ante los niños, los presos se conmovían y suspendían cualquier tipo de actitud de violencia. Y me decía, ni los curas pueden entrar a los lugares donde entra la familia con un niño. Y eso a mí me llamó mucho la atención. No digo que sea un modelo a copiar, pero como en alguna situación hay acudir a la ternura inicial, que eso puede ayudar mucho. Y a través de eso hacen ustedes el trabajo apostólico en la cárcel, con los presos. ¿Cómo se trabaja? Acá en la unidad penal en San Juan hay dos sacerdotes que son capellanes y un equipo de unos 15 varones y mujeres que son catequistas y otros más que en algunas ocasiones al año van. Y son los que dialogan con los internos, los que... Bueno, hay otras tareas de capacitación laboral, de integración comunitaria. Así que hay una tarea intensa que tratamos de desarrollar en ese ámbito. ¿Se puede reconvertir a gente que ha hecho mal? Sí, claro. Miren, de hecho hay muchos que al salir de la cárcel, si han hecho un buen trabajo de capacitación laboral, pueden ir teniendo una vida distinta a la vida delictiva. Hay otros que no, pero porque el corazón humano es impredecible en cuanto a las opciones. Pero de hecho yo he sido testigo de algunos muchachos o mujeres que han podido reconvertir su vida. En dos palabras, en dos o tres palabras, ¿qué le dice a usted estos nombres? Presidente Alberto Fernández. Es un hombre que ha subido al poder con buena intención de votos y que le toca una situación compleja que a mi humilde entender a veces la acierta y a veces no. Bien. Vicepresidenta Cristina Fernández. Lo mismo. Yo creo que ha hecho un esfuerzo grande por el país que ha tenido un tiempo en la segunda presidencia suya de debilidad institucional y que ahora también ella ocupa un espacio de poder dentro del espacio que está gobernando que implican tensiones, ¿no? No solo de ella, también Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, han hecho una alianza en la cual hay divergencias y coincidencias, a veces se notan más unas o más otras. Jorge Mario Bergoglio. Un gran hombre, un gran amigo y un hombre que le ha dado y le está dando un rostro renovado a la vida de la Iglesia. Muy amigo. Bueno, a mí me tocó trabajar seis años con él en Buenos Aires como obispo auxiliar del 2000 al 2006 y después colaborar con él también cuando, bueno, yo ya me había ido a la provincia de Entre Ríos, pero lo veía con frecuencia por la pastoral social y ahora estando él en Roma, salvo ahora por la pandemia, yo he tratado de visitarlo una vez al año para compartir y conversar un rato. Ítalo Severino Di Stéfano. Uy, qué gran persona. Usted sabe que los primeros dos años que yo fui seminarista, fui seminarista de él cuando era el obispo de Roques Espeña en el Chaco. No me digas. Así que yo tengo un gran recuerdo de él en los inicios de mi vocación porque él me ayudó mucho y me apoyó, me apoyó mucho y fue el primer obispo con el que yo pude compartir varias horas conversando e incluso desayunando en pijama. Me diga, sí. Porque él se alojaba cuando iba a Buenos Aires en la parroquia donde nosotros, los seminaristas de él, estábamos viviendo. Así que con él salíamos, íbamos al cine, nos juntábamos a conversar. Ahora tengo el mejor de los recuerdos de él en mi primer tiempo del seminario y acá veo una obra hermosa que él ha desarrollado. Usted sabe que fue uno de los hombres más queridos en San Juan. Sí, sin duda. He recordado por siempre. Sí, sí. Yo, por donde voy, escucho anécdotas de él, ¿no? Bien. Ahí lo vemos casualmente con el Santo Padre, ¿no? Ahí, sí. Eso fue cuando me entregó el palio como arzobispo de aquí de San Juan. Ahora, ¿le gustaría dejar una imagen parecida a la de Monseñor Di Stéfano o busca su impronta personal? Yo trato de dejar lo mejor de mí y trato de no compararme. Bien. Él dejó su impronta en lo mejor que él tenía. Somos distintos, así que yo intento, cuando escucho cosas lindas de él, cosas que la gente dice, uy, venía en tal oportunidad, venía en tal otra. Y digo, bueno, eso la gente lo valora. Yo, en la medida en que puedo, lo voy a hacer también. Pero hay otras cosas que yo de él desconozco. Y que, bueno, a mí me pusieron ahora acá. Yo entrego lo mejor que tengo, más allá de que eso haya sido virtud también de otros. Claro, la muerte. Yo la veo como una amiga, la muerte. Me ha tocado, me ha rozado de cerca en algunos momentos de mi vida. ¿Hay miedo? No, 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 para nada. Por eso yo la veo como una amiga. Cuando yo era joven, con mis amigos pensábamos que íbamos a morir de forma trágica. Lo charlábamos así, cosas de adolescentes, ¿no? Y después, bueno, un par de veces me ha tocado, como les comentaba, situaciones de dolor ante la muerte que me han dado esta especie como de trato de una dimensión que es un misterio, sin duda, que no lo tengo resuelto. No es que para mí son dos más dos, cuatro, ¿no? Tiene mucho de misterio. Pero yo la veo con esta dimensión de amistad y además de plenitud, porque Dios no nos abandona y menos en ese momento. Cuando le dicen a usted hay vida después de la muerte, ¿usted qué dice? Sí, claro, sí, sí. Y que esa vida ya empezó ahora. Y además de eso tenemos experiencias. Yo he hablado con mucha gente que ha tenido estas experiencias de diálogos con los santos, con sus familiares difuntos. Yo mismo he tenido también esta experiencia de un Dios que está vivo, y que sigue vivo a lo largo de los siglos y que nos quiere vivos junto con él. ¿Le cuestan las despedidas? Sí. A mí me cuesta cuando me tengo que despedir de un lugar, porque yo quiero mucho a la gente. Entonces hay historias que vamos construyendo. Me ha pasado cuando fui párroco y tuve que despedirme cuando estaba de obispo en los lugares por donde me tocó. Y bueno, eso la verdad que sí, me cuesta porque yo me vinculo con mucha fuerza. Claro. ¿He tocado despedirse de gente muy querida? Sí, sí, sí. Y de gente con la que hemos compartido cosas muy lindas. Menciono uno, un espacio en la diócesis anterior en Gualeguaychú, con algunos, iniciamos un lugar de recuperación de adictos, que fue un esfuerzo realmente grande y una muestra de generosidad y de cariño de este equipo, que fue maravilloso. Y yo fui testigo de esto, como el corazón de un muchacho, de una mujer, adictos, vinculados al delito, defraudando a su familia y amigos, con un poco de ternura, de paciencia, de acompañamiento, fueron saliendo adelante. Bueno, a mí despedirme de ellos me costó mucho, porque la consigna era que fueran las familias. Y con algunos sacerdotes, laicos. Bueno, eso me cuesta, pero es parte también de la entrega que uno tiene. ¿Qué imagen tiene de San Juan a lo largo de estos años que le ha tocado trabajar acá? Yo he visto, por un lado, una... ¿De San Juan y del sanjuanino en particular? Bueno, he visto, por un lado, una capacidad de sobreponerse a la dificultad. En el sanjuanino, el hombre y la mujer de San Juan, lo he visto por los terremotos, el terremoto, la inundación, algunas dificultades, como este talante de no dejarse vencer por la dificultad. Así que eso a mí me gusta mucho y además, bueno, me admira. Y de San Juan como provincia, allá como comunidad, veo una actitud de mucho afecto para con quien viene de afuera. Yo en ningún momento, pero en ningún momento, sentí un rechazo. Y más bien cordialidad y apertura, ¿no? Y eso también es muy bueno para alguien que viene y que quiere incorporarse en la vida de la comunidad. Yo no vengo de turismo o de paseo, sino vengo para entregar mi vida aquí, ¿no? Y la verdad que esta apertura afectiva del corazón es algo muy importante. Monseñor, ¿se sintió bien? Excelente. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Un gusto, que Dios le bendiga. La verdad que ha sido un placer recibirlo y conocer cosas de su vida que generalmente no se cuentan en los medios de comunicación, porque obviamente la rutina, lo cotidiano, como que no se envuelve, ¿no? Pero ha sido muy bueno conocerlo, más profundamente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Con el señor asobispo de la provincia de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, este diálogo intimista en alguna parte de la charla que me parece que ha permitido que el sanjuanino lo conozca un poquito más de lo que generalmente se lee en los distintos medios de comunicación.